Bueno gente, yo soy JotoPero y no me vas aquí en Fortnite hoy en marzo del 2020 Bueno gente, les vamos a traer la nueva tienda de hoy Puede ser que este video no se suba a la hora que se tiene que subir de la tienda Bueno, como entré o cuatro minutos como mucha gente lo sube Ya que tengo un internet de Movistar bien mal Y cada vez el directo se me va cortando y todo eso Y no creo que pueda subir los booths de experiencia que siempre subo Así que nada, eso para que comprendan y sepan que si bien este video es bastante tarde Pero bueno, pues por eso El baile del pollo ha vuelto, a veces necesito crear una pista de baile sobre la marcha Tiene copyright Este video es sabroso, porque como hoy, pues no volvió Sino como que empezó una semana salvaje Y ahora los pollo pues pueden atacar, te saltan y todo eso Y bueno, yo subí video de YouTube Y si no más de eso, pues el defensor sabroso pues ha vuelto Bueno, dice sabroso Está bueno el equipo, porque es como un diseño que alguien hizo Por eso que no me quedo, no quiero Yo tengo el protocolo, como un pollo He esperado el pollo, hoyo de dos pavos Y de pez batidora De quinientos pavos El pez soldado de trinidad ha vuelto Sudo esterito ahí De quinientos pavos Parado de voces, mil doscientos pavos Que me imagino que ya la otra semana poder desbloquear la mochila Ah, la sé que tengo preparado Porque aquí ya mismo se va a acabar la temporada Pero un poco Peloto por el plovioso También mil doscientos pavos Alto octane, mil doscientos pavos Después lo destacado es El lote nunca jamás Como que cuervo ha vuelto otra vez La skin de simple, clásica Habla de hierro, mil doscientos pavos La skin de plazador Que creo que cuesta lo mismo Creo que cuesta mil doscientos pavos Y esta te inclina la estela A las oscuras Después, esta sería la pluma oscura Que es la que incluye Pero más o menos Ese lote de ella Granador emplumado Que me imagino que cuesta 500 pavos Y el pico, ochocientos pavos Cuesta tres mil El lote Que cuesta bastante caro Dos mil pavos El cuervo El dos mil pavos La mujer Que te extrae la estrela Ochocientos pavos El pico Y ochocientos pavos La delta Que no son Quinientos Que cuesta muy caro El cuervo es Después el chabón Ha vuelto otra vez Dos mil pavos Y después Alas Felizas Dos mil pavos Y después Dominadora del desierto Ha vuelto Ochocientos pavos También Después la poca Ha vuelto Baile Positivamente Entusiasma Te ves bien rondeado Toma tu turno Capítulo 2 Ha vuelto Pies loco Un baile muy salvo Pies grande Camina lo grande Ha vuelto Y bueno Esa sería la tienda de hoy Ya que bueno Consegui los niveles Que sigue aquí Que más o menos Ya la otra semana Que me imagino que aquí Te lo voy a decir Bueno A mi no me lo dice Porque ya tengo el skin Pero Aquí dice 19 de marzo Dice 19 de marzo Así que ya el 19 de marzo Pues creo que el día Que poder duplicar Y yo creo que Todas las misiones O hasta ese día Puedes duplicar todo Puede ser Así que no me sale en sí Pero tengo que checar Obviamente el skin Para acá Después celebro De la mujer Que tú lo puedes regalar Y lo puedes tener Completamente gratis Lo de 5.000 A casa No voy a jugar Así que aprovechen Y después No a mí O saca Pues todavía Todo sigue La tienda Con los lotes Especiales Supuestamente Iba a salir Un lote De vuelta Puede ser Que salgara Saliera hoy Pero no sé Yo lo subí Como dato Y eso es curioso Que puede ser Que saliera Así que Tiene la gente Pero esta fue La tienda ¿Qué calificación Usted la haría? Yo le voy a dar Un 4.3 Lo de ir bien bajito Ya que es una tienda Repetida Yo sé que si Tiene que meterle El pollo No me enojo Pero conchale Puede meterme Algo nuevo Porque sé Que tiene Bastantes cosas Nuevas O cosas Mejores De vuelta Ahí Y no lo sirve Me imagino Que algunas De esas cosas Que yo le subí El video Que se actualizaron Como de vuelta Como lote Me imagino Que una de estas Creo que fue Cuervo Y bueno Aquí volvió Así que nada Gente Esta fue La tienda ¿Qué calificación Usted la haría En la tienda? Y nada ¿Qué le ha parecido? Así que nada Gente Gracias por todo Y bye bye